Con una posible fractura en la pierna derecha, más golpes en diversas partes del cuerpo, resultó el mecánico Moisés Abraham Mena Bravo, de 42 años, al impactar en el costado de esta camioneta. El accidente se registró al costado este del antiguo Estadio Nacional de Béisbol, en el Distrito 2 de Managua. El lesionado circulaba en su preferencia e impactó contra esta camioneta, conducida por Oliver Jesús Lacayo, de 45 años, quien presuntamente invadió carril al girar hacia el este. Todavía no sé, no me han dicho nada. El hombre que lo accidentó por allá está. ¿Qué le dijeron? ¿Él que le contó algo? Que lo habían accidentado, lo levantaron en una camioneta. ¿Le invadió carril? No, sí, sí, él venía directo para su trabajo y lo levantó, se le cruzó. Mena Bravo fue asistido por paramédicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, quienes lo estabilizaron para después trasladarlo al hospital donde está asegurado. Agentes de tránsito levantaron la escena del percance vial para determinar la responsabilidad de ambos conductores. La cortesía mientras conduce puede ser una herramienta fundamental para evitar este tipo de accidentes. Con cámara de Justin Morales, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.